Buenas noches, cuando han pasado ya más de las 10 de la noche, estamos en la troncal de las Américas con carrera 56, donde cientos de bogotanos que se dirigen hacia la localidad de Kennedy, una de las localidades más grandes de la ciudad, tienen que caminar porque el sistema tramineño está bloqueado debido a las protestas de los moteros que rechazan las medidas que ha tomado la alcaldía mayor de Bogotá. Son muchos los colombianos, los bogotanos, que en este momento tienen que dirigirse a pies a sus casas, porque el sistema masivo de transporte está bloqueado, no hay servicio de tramineño, muchas estaciones están cerradas y los moteros sencillamente tienen bloqueada gran parte de la ciudad y han bloqueado lo más importante, el sistema de transporte masivo, generándole enormes inconvenientes a los bogotanos que pretenden llegar a sus casas. Desde la localidad de Puente Aranda, en la avenida de las Américas, la troncal de las Américas, este es un informe de Victor Hugo Galeano para ifmnoticias.com, cuando la movilidad en Bogotá está totalmente colapsada por las protestas de los moteros.